Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a ver una técnica de acolchado muy sencilla. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Muchos de vosotros os habéis iniciado en el patchwork a partir de los sencillos vídeos que hemos ido compartiendo en este canal. Hemos hecho cosas muy sencillas. El patchwork puede ser muy complicado, pero hemos empezado por lo simple y parece que os va enganchando. Hoy vamos a ver una técnica de acolchado muy sencilla. Yo creo que es la más sencilla que hay y lo vais a coger enseguida. Se llama Stitch in the Stitch. Vamos ya, manos a la tela. Y si te estás preguntando de dónde viene ese nombre tan raro y sobre todo por qué en inglés, te lo voy contando. Ya sabes que el patchwork parece que surgió en Estados Unidos o por lo menos el patchwork actual que nosotros conocemos y por eso los términos muchas veces los encontramos en inglés. La primera parte de la palabra, Stitch, significa puntada o punto y la segunda palabra significa zanja o foso. Y te voy a contar por qué recibe este nombre. Cuando unimos dos piezas de tela, cosemos las costuras hacia uno de los lados. El lado hacia el cual cosemos la costura, si te fijas bien, queda un poco elevado con respecto al otro lado. Este lado elevado vendría a ser como si fuera una montañita y este lado formaría un valle. Por eso, esta parte que tenemos justo aquí recibe el nombre de Stitch, que significa algo así como zanja. En todo caso, la parte baja. Bueno, de ahí viene el nombre. Quería contártelo porque me parece una cosa curiosa. Así que esta puntada no consiste más que en coser exactamente entre las costuras de cada una de las piezas. Y nos sirve para diferenciar las piezas dentro de un bloque o para cuando cosemos distintos bloques darle a cada uno la importancia que tiene. Así de esta manera definimos los espacios entre bloques o piezas y delimitamos cada uno de ellos. Esta técnica de acolchado viene a ser la más fácil que hay. Sin embargo, necesitamos una precisión muy buena, tanto a la hora de coser cada una de las piezas, para que tengamos uniones muy muy exactas, como a la hora de hacer el acolchado. Y para esto nos ayuda este prensatelas, que lo que tiene es una guía aquí detrás, que es la que se coloca justo en la unión de ambas telas, y vamos consiguiendo con ella hacer una puntada justo en ese espacio que tenemos ahí, que luego quedará oculta. Puedes ver un tutorial de este prensatelas en este mismo canal, donde además puedes ver otros usos muy interesantes que tiene. No confundas este prensatelas de pie estrecho con este otro prensatelas, que es el prensatelas de sobrehilado, que también tiene una pestañita, pero que tiene aquí esta barra y que se utiliza con una puntada distinta. Te los enseño los dos juntos para que los veas y así los puedas diferenciar con mayor facilidad. Algo muy importante es que la aguja de tu máquina esté completamente alineada con la pestañita del prensatelas. Para ello, debes situar la aguja en la posición central. Si tu máquina tiene la opción de mover la aguja hacia un lado y hacia otro, asegúrate de que esté justo en el centro. De esta manera puedes ir acolchando sin fijarte en la aguja. Sencillamente tienes que poner tu vista en la pestañita que tiene el prensatelas y hacer que este prensatelas esté siempre guiado por la costura por la que estamos pasando. Te cuento que aunque este tipo de acolchado sea muy simple y muy sencillo, precisa de un poquito de práctica. Yo he estado practicando antes de enseñarte este tutorial con estas piezas de tela más grandes y mira, acerco la máquina para que lo veas. Bueno, esta es la puntada en la que quiero que te fijes. Si abrimos las telas se ve un poquito más, pero si las dejamos tal cual deben estar, la verdad es que la puntada apenas se aprecia. Si se ve alguna puntadita no pasa nada, estamos empezando, así que un poco de práctica hasta que lo consigamos del todo. Bueno, en estas otras líneas no tienes que fijarte que son más prácticas que estoy haciendo para enseñarte dentro de poco en este mismo canal también el acolchado en línea. Como te digo, la precisión a la hora de unir las piezas también es importante para que nos quede bien. Cuando tenemos las piezas perfectamente unidas, podemos ir cosiendo por un lado y seguir cuando cambiemos de pieza hacia el otro, pero si tenemos un pequeño desfase, que es muy normal y además no pasa nada, pues cuando lleguemos a la intersección de distintas piezas, vamos a mover un poquito la tela milimétricamente para acomodar la pestaña del prensatelas al próximo bloque o pieza de tela por donde vayamos a coser. Para sujetar todas las capas juntas en la máquina, te viene bien utilizar imperdibles que tienen un lado curvo. Esto sobre todo cuando tienes gran cantidad de material, por ejemplo cuando estás acolchando una colcha o algo así. Coloca las manos a ambos lados de las telas y ve avanzando despacio. Es importante que empieces a coser despacio y una vez que tengas ya el truco cogido, puedes ir avanzando un poquito más rápido. Cuando lleguemos a la intersección de varias telas, levantamos el prensatelas para ver dónde está la aguja y mirar si tenemos que hacer algún pequeño ajuste en las telas. Voy a terminar de acolchar todo el bloque y enseguida te enseño cómo nos ha quedado. Voy a quitar alfileres y te enseño muy muy de cerca para que veas dónde han ido cayendo cada una de las puntadas y cómo quedan perfectamente camufladas justo en la unión de esas telas. Fíjate, aparentemente casi ni se ve, ya te digo yo que está acolchado, ya me has visto hacerlo. Si acercamos la cámara, fíjate, y separamos un pelín las telas, se aprecia dónde están esas puntadas que quedan perfectamente escondidas justo aquí. Luego al tener un poquito de realce las telas por la guata que tienen debajo, un poquito de volumen me refiero, queda muy muy bien camuflado entre cada una de las uniones. Esto es cuestión de práctica, mira aquí parece que se ven un poquito más. Es cuestión de práctica, de un poco de paciencia, de ir haciéndolo despacio y al final nos sale perfecto. Este vídeo engrosa nuestra serie de patchwork fácil y ya te adelanto que seguiremos indagando en este mundillo. Un tip que quería darte a la hora de acolchar es que si te has fijado hemos seguido siempre la misma dirección. Hemos hecho esta parte de aquí y en vez de seguir por aquí hemos vuelto a este punto y hemos hecho esta dirección. Y luego al hacer el cruce igual, hemos ido en este sentido y en este sentido. Con eso conseguimos que las filas de tela no se tuerzan, vamos siempre en el mismo sentido y obtenemos un acolchado mucho más homogéneo. Fíjate que forma tan sencilla de rematar tus proyectos de patchwork. Espero que te animes a probarla porque con un poquito de práctica te va a salir perfecta. Si te ha gustado el tutorial de hoy dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest en la cuenta arroba menudo numerito. Como siempre, gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.